Música Bueno, ser campeón, capita el árbitro, arranca en los primeros 45 minutos, partida en el Deport Encaro El punto de fina que está, gol, 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 gol Gol, 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 gol Ya juega Ya están jugando aquí en la can... A ver en que termina En que tira es que le quiere pegar ¡Ahhh! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo ¡Gol! 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 Lo aplauden ahora, si lo aplauden Aquí, por nuestra pantalla Balinio, mira que todo está en orden Me dijo que no me lo hicieron, ¿no? Listo, ya estamos A pitar Balinio, pita Balinio Gol 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 acomodó su cuerpo, abrió el pie derecho ¡Rebate! ¡Gol! 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 ¡Su goleador! ¡Su emblema! ¡Su ídolo, la figura! ¡Cuánto más! ¡La tercera fue la vencida! Esa fue muy buena del arquero, ¿eh? Y casi está para la tercera también ¡Excelente! Junto a Tato Aguilera, Rodrigo Mendoza Por Tayser Sports va a comenzar el partido Reloj y marca, amigos del fútbol Amigos de Tayser Sports ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Aguanten corazones! ¡Aguanten la pelota! ¡El cabezazo! ¡Al goleador! ¡Gol! 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 ¡Si es el autor del gol! ¡Prato! 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 ¡Gol! 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 ¡EERÍ! ¡ه winner! Es un rendimiento ¡Joег estuvo concentrado! Pero quedó fuera del banco de los suplentes ¡Gol! ¡Gol! ¡Goal! ¡Gol! ¡Te amo! ¡Genio! 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 ¡Gol! 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 ¡Genio! 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 ¡Gol! 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 ¡Lágrima de fútbol! Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1, señoras, señores, amigos del fútbol, explota. Para ser campeón, capita el árbitro, arranca en los primeros 45 minutos, partida de Sports. ¡GOL! 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 ¡Lota el pedazo del gol, partida, miralo! Recibe el paso atrás y ya sabe lo que va a ser, una pelota larga, profunda y la primera que pisa. Frente al arco el área, lo tiene fuerte abajo. Parece penal, pero está con todo el cuerpo adentro del área, arriba del área. ¡Está gala! ¡Gol! ¡Gol! Muy lindo, mi querido Bautista Martí Para liberarse de la marca en una segunda jugada Y aparecer volando Se nos viene el inicio del partido Estamos por TNF junto a Ariel Rodríguez Junto a Marcelo Benedito Y a Fernando López Camina Delfino, cronómetro en cero Rodríguez Ah, sí, sí, está listo ¿Qué pasa? Cuenta, sí, ahora sí Ciro, arranca, pita Delfino ¡Tres, dos, uno! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol! Por TNF ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! 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 ¡Gol! ¡Ya juegan! ¡Ya están jugando aquí en la cancha! ¿En qué termina? ¿En qué termina? ¡Cantalo, cantalo, 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 golazo, cantalo, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Una jugada de futsal! Señoras y señores ¿Estaba habilitado o no estaba habilitado? Ya lo cuenta la torre ¿Qué vas a hacer? ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol!